Muy buenos días, bienvenidos a mi canal Bogotá Educatic y por favor no olvides suscribirte. Para este video lo que traemos nosotros es una forma de utilizar Microsoft Teams, poniendo un fondo virtual. Entonces, empecemos. Estamos en el navegador y simplemente le vamos a escribir Microsoft Teams. Luego de eso, vamos nosotros a abrir, a iniciar la sesión. ¿Qué es lo importante de este video? Que ustedes aprendan que deben descargar la aplicación de Microsoft Teams para que él pueda mostrar el fondo. Si no la descargamos, pues realmente él no nos va a mostrar el fondo. Entonces, nosotros normalmente vamos a salir, esto es lo que vamos a ingresar. Entonces, él me va a pedir usuario y contraseña. Si no les pide, pues los va a dejar de una vez dentro de la cuenta. Vamos a calendario. Y en calendario vamos a buscar cualquier, cualquier reunión. Seleccionamos la reunión y le damos clic derecho, copiar dirección del enlace. Y lo pegamos. Vamos a entrar. Si a ustedes no les sale este avisito es porque todavía no tienen instalado el Microsoft Teams. A mí me sale porque ya lo tengo instalado. Entonces, ustedes le pueden decir descargar la aplicación o unirse en su lugar. La idea es que descarguen la aplicación. Luego de que descarguen la aplicación, les va a salir acá en la parte izquierda. Siguiente, siguiente, siguiente y les va a dejar instalar. Luego de tenerla instalada, entonces vuelven ahora en la reunión y le dan a abrir con Microsoft Teams. Entonces, dentro de Microsoft Teams, la aplicación, en este caso no la tengo arrancada. O sea, no tiene como tal usuario y contraseña. Entonces, lo que vamos a hacer es ir e ingresar. Pues si nosotros nos damos cuenta, acá en la parte de abajo dice para mejorar su experiencia, inicie sesión. Entonces, vamos a dar clic acá donde dice inicie sesión. ¿Vale? No le vamos a escribir nombre ni nada, sino le vamos a dar inicie sesión. Entonces, obviamente cuando yo le doy inicie sesión, él me va a pedir, bueno, ¿cuál es su correo electrónico? Entonces, mi correo electrónico es este que voy a escribir acá. Listo, me dice la contraseña, entonces voy a escribirle la contraseña y ya él me va a dejar ingresar. Entonces, ¿qué es la ventaja? Vamos a tener prácticamente de aquí para adelante todo lo podemos hacer desde este Microsoft Teams. Ya no tenemos que entrar e iniciar sesión allá en el navegador, sino la idea es que todo lo manejemos desde este Microsoft Teams. Entonces, miremos que acá tenemos dos opciones únicamente, iniciar la sesión y entrar básicamente, bueno, el unirse, la grabación como tal y el micrófono. Listo, me interesa que veamos que solo hay grabación y micrófono. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle, venga, vamos al calendario. ¿Sí? Él me va a cargar todos los eventos y yo me voy a unir desde el calendario. Entonces, lo va a decir unirse. Vamos a darnos cuenta que cambiaron las opciones. Entonces, ya no voy a tener dos opciones y no voy a tener esta tercera. Y esta tercera opción realmente es la que me va a permitir como tal poner el fondo. Ustedes dirán, venga, pero ¿por qué se ve naranja en este momento? Y es porque yo estoy utilizando una cámara que no tengo conectada como tal. Entonces, si yo voy y le digo desde acá, le digo, yo no quiero la cámara de DroidCam, sino la de webcam. Entonces, ya estoy yo acá. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es qué pasa cuando ubicamos un fondo virtual. Entonces, yo voy a decir, venga, a mí me gusta este. ¿Sí? Entonces, me voy a ver, se va a ver atrás como tal, como arena y demás. Entonces, voy a decirle, unirse ahora y ustedes van a poder ver qué es lo que va a ver el chico cuando ustedes estén hablando. Entonces, los van a ver a ustedes, pero pues no van a ver nada de lo que hay detrás. ¿Sí? Me dice que los altavoces no funcionan. Obvio, porque yo tengo el video como tal dentro del programa que graba video y no lo tengo en la reunión. Bueno, aquí quiero cambiar ese fondo porque no me gustó. Lo mismo, mostrar efectos de fondo y acá en efectos de fondo vamos a decir, bueno, quiero que sea más como una oficina. Entonces, aplico este fondo y ya me encuentro como en la oficina trabajando. ¿Listo? Ustedes pueden seleccionar cualquiera de esos fondos. ¿Qué ventaja ofrece Microsoft? Y es que ustedes no tienen que tener un fondo verde atrás como sí en muchos programas. Acá prueben la herramienta, prueben esta opción sin poner ningún fondo y se van a dar cuenta que no es perfecta, pero pues realmente ayuda mucho para que la clase parezca, pues, que los chicos los vean y pues que se vea algo agradable en el fondo. Entonces, si quieren, vamos a probar otro fondo, como si yo estuviera en la playa, con camisa, mucho calor. O vamos a probar un fondo más, que es el que a mí más me ha agradado, un fondo más natural. ¿Sí? Entonces podemos ver el prado, las montañas y demás. Espero que haya sido un video de utilidad. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta luego. Y no olviden suscribirse. Bendiciones.